¿Te gustó Buenos Aires? ¿Te gusta Buenos Aires? Ah, pues sí, muchísimo. ¿Lo pasaste bien? Me dijeron que ibas a todos lados y que la gente te reconocía y te decía cosas. Exacto. Por todos los sitios, la gente siempre quería que les comentase cómo iba la cosa y todo esto. ¿Y vos durante la semana, por ejemplo, te ejercitás así todos los días para no perder el poder ese que tenés o...? Por supuesto, tengo que tener todos los días una práctica, estar siempre concentrado, meditando, paso a paso. Y puedes, algo que hablamos el otro día, ¿puedes aliviar el dolor de una persona, Toni? Por supuesto. Se puede aliviar el dolor, se puede dar una ayuda, que es lo que yo siempre quiero comentar. Una ayuda a toda la persona que siempre la necesite, que es lo más importante y lo que yo a mí siempre me gustaría hacer. ¿Y se puede aliviar el dolor a través de la tele, de la televisión? Por supuesto. Eso lo vamos a hacer para ayudar a toda, toda Argentina. Eso es lo que yo quiero hacer, lo que vamos a hacer dentro de muy poquito. ¿Esto? ¿Acá? ¿Ah, para él? ¿Ah, sí? ¿Y cómo debe prepararse el público para ser aliviado a través de la televisión? O sea, toda la gente que nos está viendo en este momento... El público se tiene que preparar de la siguiente manera en casa. Simplemente tiene que prepararse tranquilo, reposado. Yo les voy a pedir lo siguiente. Que se preparen de la siguiente manera. Que graben este programa. Que se preparen para grabarlo porque les puede servir en cualquier momento. Cualquier día que tenga algún tipo de dolor, puede incluso esa persona conseguir eliminarlo tan solo con esta grabación. Con todo lo que vamos a realizar dentro de breves momentos. Solamente es eso. Yo le voy a transmitir una energía. Con esa energía todo será suficiente para que la ayuda que necesita y ese dolor pueda desaparecer. Así de fácil. O sea, que todo el que tenga grabador, por supuesto, se prepare. Y el que no tenga, bueno, que recuerde... También hay un método para el que no pueda grabar. Por supuesto. Yo les voy a explicar qué es lo que deben de hacer en caso que no puedan grabar este programa. Para que les sirva siempre de la ayuda que yo siempre me gustaría darle. ¿Y puedes hacer decir la verdad con tu mente? Por supuesto. ¿Poder? Sí. Una persona hipnotizada siempre va a decir toda la verdad. Pero hay que dejarlo bien claro. No puedo obligar a nadie que me diga lo que yo le voy a preguntar. Eso es imposible. Una persona puede decir toda la verdad con la sugestión. Pero no le puedo sacar más de lo que él me deje. Esa es la defensa y la tranquilidad que debe tener todas las personas que se hipnotizan. Claro. Si no usarían, por ejemplo, la hipnosis a lo mejor en los casos policiales, ¿no? Se utiliza. ¿Se utiliza? Se utiliza, por supuesto. Se está utilizando mucho y la verdad es que los resultados son buenísimos. Se puede conseguir la totalidad. Pero siempre hay una defensa. Una defensa que es que va a decir solamente y nada más que lo que él quiera. Ajá. Ah, lo que él quiera. Sí. Entonces, ¿sirve? Porque nadie quiere decir la verdad. Por ejemplo, en el caso de decir, bueno, eso es culpable o inocente. Se puede controlar. Va a decir toda la verdad. Pero no va a decir todo lo que uno desee. Sino podría sacar de todas las personas sus secretos, sus ambiciones, sus pensamientos. Claro. Se puede saber por otro camino. Pero por ahí no es. Ajá. ¿Y tenés otras capacidades? Por ejemplo, telepatía, telequinesis. Sí, sí, se puede. Me gustaría en otros días más sucesivos hacer una prueba para poder conseguir dormir a toda Argentina sin hablar, sin decir nada. Solamente compensarlo. ¿Recuerdas, Susana, que la anterior habíamos colaborado con tres compañeros que trabajan aquí en el programa? Sí, con los Susanos que estaban. Pero, Susana, ¿pueden asistir un momento aquí, por favor? Están escondidos. Están en el baño, creo que se encerraron. Sí. No. Quedaron aterrorizados el otro día. Daniel, no te hagas el reticente. Este fue el peor. ¿El Alberto? Alberto está con Jasmín. Tiene tanto, tanto poder la telepatía que incluso pensando, pensando en una persona, se puede conseguir dormir. Susana, no es necesario que a partir de estos momentos yo pronuncie una palabra para que los Susanos entren en un sueño. No voy a decir nada, pero ellos dormirán. ¿Ves? No es necesario. No es necesario en absoluto. Permíteme, ¿me acompañas? No puedo creer, me da miedo. No pasa nada. ¿Me están durmiendo? Sí. Ay, Dios mío. A mí no me duermas, te lo suplico. No va a suceder nada. Permíteme aquí, por favor. Un paso hacia atrás. Ya. Ahí. Camine conmigo. Es una relajación. Tranquila. Suave. Camine conmigo. Camine conmigo. Así. Se encuentra cómodo. Ahí, dale. Tranquilo. Reposado. Hoy de mañana. Usted no comió nada. Llegó la hora de cenar. Y usted tampoco había comido nada. Es el momento. Y usted tiene mucho hambre. Tiene apetito. Usted tiene deseos. Ganas de comer. Una manzana. Susana se ha encargado. Que no pases hambre. ¿Quieres la manzana? Sí. Me pones la mano. Así. Por favor. Tienes mucho hambre. Tienes mucho hambre. Tienes mucho hambre. ¿Qué comes? Por favor. Tiene una cebolla. Tiene una cebolla. Toma. Dios mío, no lo puedo creer. Toma. No le gusta. Es una cebolla. Rafael. Rafael era una cebolla. No te das cuenta que no te dabas cuenta. No. No lo puedo creer. Para vos era una manzana. Sí. ¿Y qué es? ¡Ay, pobre! No, no vas a tener aliento. Susana, por favor, ¿qué me dice? ¡Qué impresionante! Me está diciendo que no es una manzana. Es una cebolla, es una cebolla, es impresionante. No, pero no es tan fea, Rafa. Manzana. Buena. Cometela. Despierte ya. Pero por favor, por favor. ¡No lo puedes! Tome, tome. ¡No lo puedo creer, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¿Quiere tomar algo? Agua. Sí, toma acá. ¡Ay, no lo puedo creer! Tranquilo. ¿Mejor? ¿Todo mejor? Sí, mejor. Mejor. Es impresionante. ¡Ay, el olor a cebolla! ¡No se puede creer! ¡Ay, no puedo creer! Mejor. Estás mejor. Sí. Puedes ocupar el sitio en que estabas. No, no lo puedo. Permíteme. Toda la gente acá en el estudio quedó desmayada. No lo puedo creer. ¡Ah, la, la! Susana. El poder de la relajación llega muy lejos. Dormir. La relajación puede ayudar mucho. Sueño bonito. A partir de estos momentos vais a despertar tranquilo, reposado. Y cada vez que se mencione en este estudio el nombre de Susana, cada vez que se mencione el nombre de Susana. Hola, Susana, vosotros automáticamente vais a taconear, a aplaudir con muchas ganas, cantando en voz alta, diciendo No te vayas, Toni Camo, no te vayas, Toni Camo. Uno, despertaréis así. Dos, a partir de estos momentos, cada vez que se pronuncie el nombre de Susana. Despertad. Despertad. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo estás, Susana? ¡Ay! ¡Estamos en directo, por favor! Estamos en directo, por favor. ¡Qué maravilloso! Eh, perdón, ¿me dijiste que te llamas...? Susana. ¡Ah! Susana, Susana. ¡Huyo! ¡Huyo de los favoritos! Sí. Los chicos, no pueden creer, no puedo creer. Yo lo de las cebollas, si no lo veo, te juro por lo que no lo creo. Ahí no queda la cosa. Dentro de muy poquitos, dentro de breves momentos... ¿Qué? Que se vayan preparando a la gente de casa, que vamos a ayudarle a eliminar ese posible dolor. Dolor. Que se prepare. No, no sé qué decir. Tengo como una cosa acá. Bueno, que se preparen. Ya escucharon a Toni. Toni, ¿te puedo invitar a tomar un café? ¿Un café La Morenita? ¿Cuál le vamos a hacer enseguida? Va a ser de lo siguiente. Toda la gente que se encuentre en el coliseo va a entrar tranquilo y relajado, pero saldrán casi, casi, casi dormidos, asombrados, y no puedo contarte nada más, porque todo es una sorpresa. Dios mío. Puedo decirte... Puede estar ahí. Puedo decirte que va a ser algo sorprendente, porque aquellas personas que incluso tenga un tipo de dolor, molestia, o por qué no, dejar de fumar, aprobar exámenes, todo eso. Que vayan a verte que... Ahí va a suceder. Bueno, y la gente que está del otro lado del televisor, ya... para verlo a Toni con sus dolores o con... Ya, ahora vas a empezar a dar esa técnica. Voy a empezar a dar las instrucciones de aquellas personas que se encuentran en su casa lo que deben de realizar paso a paso. Con su permiso. Pero, es suyo. El programa es suyo, Toni. Muchas gracias, Susana. Estas son las instrucciones. Todas las personas que se encuentren en casa, hágalo paso a paso. Primero, tiene que estar sentado. Para que todo su cuerpo sea tranquilo, reposado. Si usted se ha sentado, lo único que debe hacer es lo siguiente. En el momento en que a usted le duele la cabeza, lo primero que hace es posar su mano sobre ella. Atento. Vamos a cargar de energía a todas las personas que se encuentran en casa. Sea sentado. Atento. Cuando yo le diga que ponga su mano en la parte afectada, ha de hacerlo. Por ejemplo, si es un dolor de cabeza. Si es un dolor de muelas. Si es un dolor de piernas. Si es un dolor de espalda. Solamente ha de poner la mano en la parte afectada. Ponga su mano. Ponga su mano. Eso es lo que deben de hacer. Ponga la mano en la parte afectada. Y atento. La magia y mi poder está de la siguiente manera. Los ojos tienen que estar cerrados. ¿Por qué? Porque yo le voy a transmitir toda mi energía. No abra los ojos por ningún momento. No abra los ojos por ningún momento. Los ojos tienen que estar cerrados. Ponga la mano. Ponga la mano. Repito. Ponga la mano en la parte afectada. Esa mano está tomando energía negativa. Es el dolor que usted tiene. Deje la mano en la parte dolorida. Ahora, quite la mano siempre con los ojos cerrados. Y sacuda la mano. Está expulsando energía negativa. Sacuda la mano. Está expulsando energía negativa. Ahora, vuelva a poner la mano en la parte afectada. Ahora, concéntrese en depositar en su mano toda la energía negativa. Siempre con los ojos cerrados. Su mano se carga de energía negativa. Siempre con los ojos cerrados. Ahora, sacuda de nuevo la mano. Sacuda la mano. Está expulsando toda la energía negativa. Y ahora viene lo más importante. Ponga la mano de nuevo en la parte afectada. En la parte dolorosa. Ahora, me voy a encargar de transmitirle toda mi energía para que usted se cargue. Para que se encuentre contento, feliz, relajado. Siempre con los ojos cerrados. Siempre con los ojos cerrados. Mi poder llega a usted con los ojos cerrados. ¿Preparado? Ahora sentirá como mi energía llega a usted. Usted se carga, se carga de energía. Se carga de energía. Se está cargando totalmente de energía. Totalmente. Ahora quite la mano. Sacúdela. El dolor. El dolor desaparece. Usted se encuentra cómodo, tranquilo, reposado. Ahora, ya pueden abrir los ojos. Por favor, todas aquellas personas que lo hayan intentado, abran los ojos y póngase de pie. Póngase de pie. Así va a notar la relajación bonita. Si le es posible ponerse de pie, póngase de pie. Sentirá lo bonita que fue la relajación y lo bien que se encuentra ahora sin dolor. Así es como usted debe de hacerlo en casa. Cada vez que usted lo necesite, haga lo mismo igual que le he enseñado. Hágalo paso a paso. Buenísimo. Yo también lo hice. Lo hice, Toni. ¿Y qué tal, Susana? Porque me dolía un poco la cabeza. Bien. ¿Bien? Sí. Lo hice paso a paso. Estaba escuchando. Pero, aparte, tenés una cosa que te va dando una paz, una tranquilidad. No sé si acá en el estudio sienten todos lo mismo, pero yo me relajo al escucharte. Lo que me gustaría que si a alguien realmente le dolía algo y se le ha pasado, que trate de comunicarse con nosotros para decirnos, a ver, ¿no? Sí. Para contarnos un poco cómo le fue. Para que nos cuente qué tal la experiencia. No sé. No obstante, vuelvo a insistirte, esto es lo que deben de hacer en casa. En el Teatro del Jueves, en el Coliseo, vamos a enseñar un método totalmente diferente que será suficiente con poner la mano en la frente o en la parte afectada. Solamente. Solamente será con poner la mano en el Teatro Coliseo porque tenemos más tiempo. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Tenemos que ir a un corte? ¿Tenemos que ir? ¿Ahora hay llamados? Por favor, el que realmente tenga algo que decirnos, que nos llamen por teléfono. Nos gustaría muchísimo. Vamos al corte, Maestro. Volvemos enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.